Volvemos en 5 minutos Actualmente hay 7 islas de plástico repartidas por todos los océanos del mundo y estas son resultado de más de 8 millones de toneladas que se agrupan por las corrientes marinas Por culpa de esto se ponen en peligro más de 700 especies perjudicadas y estas ingieren las micropartículas del plástico y se afectan entre sí Como habéis visto es que es muy importante reciclar pero no solo el plástico sino todos aquellos residuos que tiramos los seres humanos y que si no sabemos dónde tirarlos podrían destruir nuestros ecosistemas No todo va en el mismo contenedor Respeta el orden de reciclaje Si tienes latas de metal, envases de plástico o bricks Deposítalos en el contenedor amarillo Estos se pueden usar para crear envases ecológicos y 100% útiles Por eso no debes confundirte a la hora de meter bolsas de papel, tela u otros materiales que no corresponden Recuerda, si estás tus envases al contenedor amarillo harás feliz a todos los niños Al contenedor verde debes tirar tus botellas de vidrio, frascos y tarros Pero antes de tirarlo no te olvides de quitarle la tapa de plástico, metal o corcho Sobre todo no confundas el vidrio con el cristal Este se debe tirar al contenedor gris Y como dice nuestro eslogan Al verde va al vidrio cuando eliminas tus residuos Si te cruzas con el contenedor azul Procura depositar tus restos de papel o cartón Como periódicos viejos y cacas de zapatos Sin embargo, no debes confundirte y tirar las servilletas sucias o papel de aluminio Recuerda, solo el papel y cartón es reciclado en el contenedor azulado Al contenedor marrón debes tirar los restos orgánicos Esto incluye los restos de fruta, carne, pescado, etc. En general, tus restos de comida Esto ayuda a que las sustancias de este contenedor se mezclen y titulen Para convertirse en un compuesto biodegradable que servirá como abono En caso de que no encuentres uno marrón, debes tirarlo al gris Y como dice nuestro eslogan Nos llena de satisfacción que tires los restos orgánicos al contenedor marrón